Hola gente, bienvenidos a Witchheart En el último capítulo morimos otra vez Ya se está haciendo costumbre Y nos queda subir de nivel, por cierto O sea, nos queda subir de nivel a Sirius porque básicamente lo probamos un poco de combate y Sirius es un poco un cacas, así que queda que hacer algo En objetos, ¿cuántas de estas tengo? 33, nada mal, puedo subir unos cuantos niveles De vida tiene 20 Y eso que tiene el peluche que aumenta la vida Así que estamos jodidos en ese sentido Sí, 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 no, voy a subirle Voy a subir las características Sirius, todo Sirius Usar, puedo comprar cristales de arcoiris Pero me dan 1 por cada 10.000 Así que, en ese caso por favor Dime, ¿cuáles características quieres aumentar? Bla, 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 bla Ed, Willardo, H, Cleo Esto va a ser joder, esto va a ser pesadísimo Sirius ¿Qué características aumentaré? El ataque, el ataque especial Ah, el ataque especial, no sé si el ataque especial Aumenta el daño que hago O la cantidad de ataque especial que tengo Yo supongo que la cantidad que tengo, no lo sé Bueno, voy a subirle salud y ataque, básicamente Ataque, ¿cuánto me cuesta? 6 cristales Poder subir 5 veces Ah, cierto que puedo subir las cantidades que quiero Pues... Se voy a subir... Puedo ser un glass cannon, básicamente 18 18 18 18 18 Ya está 18 cristales y voy a subirle 3 veces el ataque O sea, Cleo le subí el ataque como 2 veces, algo así Y ya mataba 2 golpes, algo por el estilo Un poco más fuerte ahora, bien por ti Yo subí lo que me queda de vida, básicamente Supongo que creo que sube un punto de vida o algo así Cristal que está en el sarcoiris Noel no le ha subido nada Es que no sé cómo pelea Noel Noel se saca la tula y empieza a pegarte con ella No sé cómo hace Bueno, a ver Willardo Sirius Me sube un poco la vida A ver Salud 3 cristales por 1 de salud ¿No? Está bastante mejor Posible 5 de vida Sí, y tendría... Buah, sería súper roto Súper tanque es el tipo ahora En fin Un poco más fuerte ahora O sea, Willardo no tengo que subirle nada Porque Willardo te ataca a distancia O sea O sea, las únicas veces que me han lastimado Es porque yo he estado siendo el monger Caminando cerca de los enemigos O el propio Ash Aparte que ya terminé su historia Ash tampoco lo necesito Porque Ash Va y viene a cada rato Está apuñalando Una y otra vez Y mete bastante bien Clara patada limpia Y tiene bastante vida Y aparte le subí el ataque Así que mete bastante bien No sé qué tan fuerte va a ser ahora Con 3 aumentos de ataque Y 5 aumentos de vida Sirius Y Noel no tengo ni idea De nada de él Y esta no necesita nada La verdad ¡Ah, una huevo! Intercambiar A ver Gota lunar Tónico Escama de sirena Voy a comprar una escama de sirena Solamente para tener una cosa de cada una 2, 3, 10, 1 Voy a comprar solamente para tener una de cada una Básicamente Porque me hace ilusión ver el inventario entero Esto Jarabe mágico Voy a comprar 21 jarabes mágicos 31 gotas lunares Y ya me quedé sin dinero ¿En serio me quedé sin dinero ya? Se va como agua el dinero ¿Cuánto compré de cada cosa? Ahora que lo pienso ¡Oh, mierda! Que me compré 22 jarabes mágicos Es cierto Bueno, el jarabe me quedé un inventario especial Así que si estoy en medio de la pelea ¿Cómo puedo gastarlo? Y ya está ¡Oh, qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¿No? Ver todo el inventario entero ¿Cómo? Ah, el otro diamante fue en un cofre Este fue por una Por el fósil Bueno, en fin Tocando Es cierto que puedo usarlo acá Creo que No me acuerdo Ya lo usé Sí, ya lo usé Es cierto Y me mandó el cuarto este del IME Que tiene la La esta de acá Bueno, dale Vamos Escenario Elección de escenario Entrar al círculo mágico ¡Ah! Eligiendo Si intercambiar cuartos con Ash Ah, te hice el título Me he olvidado de eso Bueno, dale Elegí el escenario Sí La verdad es que estoy intentando un poco apurarme con Witch Heart Porque después tengo que grabar el bonus Y dentro de muy poco Me contaron que Me contó Yui Que dentro de muy poco Sale Witch Heart 2 Traducido Al español Así que A trabajar Aparte que Witch Heart me está encantando O sea, me está Pero lo estoy adorando muchísimo ¡Uh! ¿Lista? 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 ¿Lista, Claire? Bueno, hay que decir esto Está listo cada vez Vas a perder Choose your fighter Elige un escenario Completado Encuentro legendario Gracias en la bruja Completado Flor hermosa La maldición del demonio Ah, o sea, sí Tienes que hacerlos en orden Al parecer Sí, yo creo que sí Pasado desconocido El secreto de Dorothy Ahora vamos con Lime Más que nada Y por último Acertico de la mansión Mundos de fantasía ¿Qué haces con Noel? De Vesto Juzgando Pasado desconocido El secreto de Dorothy ¿El secreto de Dorothy? Sí ¿Ve tú te vas a deciros? Voy a hacerlo solamente Para ver cuánto daño tengo ahora Sirius ataca usando muletos Básicamente va y te juega la mancha Así que hay mancha Y perdés Para atacar al enemigo Te toqué Te toqué El rango de ataque Es de raíz de un cuadro O sea, básicamente es al lado Si consigues dar un golpe Tu oponente recibirá daño También presiona shift y enter Para el ataque especial Ahora intenta ver El enemigo en el cuarto No te preocupes No puedes morir A ver Ya que estoy manejando Estado A ver Ah, tengo 17 de vida Soy el cacas Sigo siendo el mierdas Tenías 12 de vida, ¿no? Tienes muy poca vida Sirius O sea, tiene Y objeto No, objeto No Bueno, vamos a ver cuánto más Y cuánto tardo matarlo Wow, qué bien quedó, ¿no? Bueno, muere dos especiales Está bastante bien Y especiales son como dos ataques míos O algo por el estilo No lo sé Lo completas un poco más ahora También Sirius y Ashe Tienen la habilidad única De leer libros complicados Yo no tengo habilidad especial No Tienes habilidad especial De tener el copo bien peinado Oh, bueno, me sirve Y yo de ser muy sexy Si hay libros de Claire No puede leer Intenta usarlos Intenta usarlos a ellos Para leerlos Eso, concluye el tutorial Buena suerte Esto de que cada personaje Tenga cosas únicas Si es que Oh, tiene tantos detalles El juego Tanto que me pone durísimo Bueno, este va a ser El capítulo más fácil Porque voy a grabarlo con mi voz Buenos días, Lady Dorothy Buenos días ¡Oh, Dios mío! Oh, estaba vendiendo Estaba vendiendo Vendiendo Esas tartas de calabaza En el pueblo Estaban vendiendo Esas tartas de calabaza En el pueblo Tuve que hacer Fila Así que deben estar sabrosas También Ya sabe quién ha regresado Por primera vez Luego de 12 años Ah, siento que Este sabe de Claire Se ha olvidado de todos Al parecer Es Pero es tan tonta Y saludable como siempre Y le crecieron las Pero habrá estado Haciendo ¿Qué habrá estado Haciendo durante Todo este tiempo? Bueno, siendo honesto Nunca supe Cómo lidiar con ella Aunque si usted Estuviera aquí Seguramente estaría Engandada Muy bien También está el papi Chulo de Noel Oh, mi cabeza 1080 Entonces Lady Dorothy Me iré ya Me quedó súper divino Decirlo así Lado Sirius Lado Claire Y Claire ¡Bien! Yo de nuevo Igual creo que me puedo Adelantar Chao Medio juego Con todo lo que ya he hecho Supongo que los capítulos Van a ser cada vez más cortos Bueno, a no ser que haya A no ser que pase Como con Willardo Que es Pasa una historia muy parecida Pero cambiando los personajes Y cosas Cosas Ah, sueño Acá puedes adelantarlo Bien, la siguiente parte Será la misma que antes Quiere Oh, y ese ruido Hace la larga la R Para fingir ser gato Ah, huevo Qué asco Saltarla Sí, sí, sí Quiero, quiero, quiero Perfecto Soy kawaii, ¿verdad? Soy kawaii No No quiero saber Cómo murió el lime Estoy muy interesado En saber eso Muy interesado Bueno, en fin Ah Ah, los horarios del baño Claro Con seis y media Ahora puedo ir a más lugares Es cierto Que tengo la varita mágica Que claro se preguntara ¿De dónde salió esto? Jodo, como el encendedor Bueno, tengo la varita mágica Tengo mucha mierda que hacer Ahora mismo Veamos Tengo ¿Qué es esa cosa? Yo era así ¡Ay, Dios, no! Pasa, eso es conocido El secreto de Dorothy ¿Qué es este lugar? ¡Eso puedo agarrarlo! Escama de sirena Ah, pues tiene sentido La verdad No te voy a mentir ¡Ay, qué feo! Cosa en forma de estrella Estamos un poco arriba De lo más, más, más Profundo del océano ¡Wow! Este es el que quiere fuego Arde, arde Ahora, ahora Arte de fuego, amigo Una sirena ¡Ay, Dios! Entré en su territorio Ah, espera, Claire Ella no está bien ¿Eh? ¡Y tanto que no está bien! ¡Ah! Parece que se levantó Del lado incorrecto de la cama ¡No, del lado incorrecto De la picadora! ¿Qué onda? Alejémonos por ahora Me cago en todo el pedazo de bicho Veo Me salvaste, Cecil Pero, ¿cómo sabías Que no estaba bien? Ay, Claire Que no te diste cuenta Que estaba hecha mierda Sí, supongo que debía decírtelo A decir verdad Hay dos tipos de demonios Los sexys y los no sexys Yo soy de los sexys Pura sangre Que nacieron demonios Y haters Los que comentan en YouTube No Y haters Que fueron ligeramente humanos Pura sangre Y haters Entonces Lady Charlie es hater ¿No? Porque nació humano Y se volvió demonio Cuando murió Y haters ¿Originamente humanos? Así es Ah, o sea Bueno Teniendo en cuenta Que cuando Cuando apareció Cuando Cuando Charlotte Murió Y se fue Estaba allá Cecil Y estaba la otra La No me acuerdo El Rogue Y estaba Rogue Rogue Así que Serán Cecil y Rogue Pura sangre Así es Algunos demonios Fueron humanos Una vez Cecil ¿Tú también fuiste Humana alguna vez? Y ahí No me insultes Humana Bueno ¿Tú cuál crees Que soy? Pura sangre Yo diría Pura sangre Pura sangre Esos ojitos Tentadores Tienen que ser De demonio puro Sorprendente Es correcto No pensé Que lo adivinaras Sí Soy una pura sangre Dominio Hasta Demonio Hasta los huesos Intenso Y claro ¡Oh Dios! Bien Vamos al punto principal Los humanos Que mueren Con odio Intenso Por otros Son más propensos A volverse haters ¿Entendiste? Un odio intenso Y mientras más fuerte El odio Más se parece A como fueron De humanos Ah pues no está mal O sea O sea es como que Lo odio mucho 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 Y ya está Y te volvés demonio Pero demonio Con tu cuerpo En plan Y si lo odio un poquito Y te volvés Un monstruo amorfo Yo quiero odiar más Entonces Ese demonio Era un hater Y detesta a los humanos Bastante Correcto O sea Detesta a los humanos Un poquito No mucho Hay lo suficiente Bastante inteligente De ti Claire Sorprendente La verdad También hay otra Hay otra razón Más por la que Sentí que era peligrosa ¿Recuerdas que parecía Que se estaba cayendo a pedazos? Sí Me sentí un poco mal Por ella Bueno Cuando las emociones De los haters se elevan Toman la apariencia Que tenían justo antes De su muerte Por eso Invectiva Por eso Invectiva Se veía así Como Hecha Pija Básicamente Aquí vamos a guiñar ¿Qué? Diciendo esto Sin duda Que fue un encuentro Peligroso Alguien como tú Claire Fácilmente Te hubiera partido A la mitad Wow ¿Tan fuerte? ¡Ah! Muchas gracias Por salvarme Ok Oh No hay problema No sé No sé Divertido Si mueres Si mueres Aquí Es más divertido Que no te mata H ¿Qué? ¿Qué? Bueno Esto cuenta como Pues no Ah pues sí Cuenta como Como suceso Pues me acercaría De nuevo Solamente por chismoso Acércame de vuelta ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Y están los aislados No acércate Acércame por un momento Ah bueno ¿Esto se puede abrir? Una ostra Sí puedo hacer Ver la basura ¡Eh! El que pesca Acá también Acá arriba Acá arriba Llegás con otro objeto Básicamente Por ahora no puedo llegar Pero llegás con otro objeto Va No necesito Trabalita Necesito El frasco Ahora sí Ya empieza a complicarse El asunto Porque ahora necesito Te atravé Ver la basura A ver ¿Qué me dice este? Por cierto Au Hombre Quiero comer peces Pues tengo peces La verdad Literalmente Hombre Quiero comer peces Da peces de frontera Mediano Miércoles Porque Claro no le puedo dar O sea no le puedo dar Porque Tengo los Bueno Tengo los necesarios Para el IME Después pescaré Después pescaré Y le daré de comer a él Sabroso Le di cero Te voy a preguntar ¿Cuánto se llena la barra Si no le he dado? Barra de hambre O sea En realidad Hasta que me toque el IME Supongo estará un rato ahí Podría hacer eso Bueno en fin Primero que nada Voy a cambiar el frasco Voy a cambiarlo Toma fuego amigo No voy a estar ardiendo Comeré muchos peces asados Wow Es una manera muy fácil De hacer pasar el tiempo ¿No? Oh Dinero Bueno Voy a dar los peces Y ya después pescaré No No pasa Au Mediano Voy a darle los 7 que tengo No No 70 No 7 No sé cuánto subirán 7 peces medianos Pero capaz suba bastante No lo sé Ya veremos Lo bueno es que puedo pescar acá al lado Así que Sobroso A ver Wow Pues PGG ¿No? También es cierto que le acabo de dar 7 peces medianos Como quien Estoy lleno Gracias te daré esto Yo hice dos Fósil misterioso Buah Sin ni siquiera lo necesito Si me he deseado una Si me he deseado un cristal de colina Mejor Wow Eso fue sencillo Igual voy a revisar el resto de la mansión O sea Hay cosas que quiero ver Seguramente me dará hambre de nuevo Ayúdame otra vez cuando suceda Bueno Creo que Es esto Joder Me acabo de fumar Me acabo de fumar Los 7 peces que tenía También es cierto que fui un poco descuidado Ah Señora Su hijo De criatura Sí Capaz No sé Capaz con 5 Se le valía Mi pequeño dulce Pequeño Ella sí me paga Bien Eso sí Voy a tomar un poco de vino Ahora cuando pueda Esto está cerrado Acá En todos lados había cosas para usar la varita Así que Voy a equiparme la varita Vamos a ir a chusmear un rato Que eso siempre viene bien ¡Vamos! Más bien Me puedo curar No necesito Que necesito que el agua Que el Esto me daba algo por hacer Ah Me da monedas Ahí está Se escucha ahí en el fondo Dice ¿Quién rompió mis vasijas? Allí ¿Eh? ¿Qué? Allí hijo de put Tengo una varita Y no dudaré en usarla En muchas cosas Ahí te quita el fuego La verdad es que eso ni me interesa Eh Acá Qué miedo ¿No? Aunque ese solamente te cuenta lo de Te cuentabas algo No me acuerdo que te contaba Algo que no me interesa Acá Fósil misterioso Joder con los fósils misteriosos Bueno Un puente Oh Bueno Por el fósil Por el cristal Me quejo ¿Y esto? ¿Qué carajo? ¿Qué hago en una boda? O sea Pensé que eso me iba a dejar arriba Básicamente Pero claro Supongo que con eso Llego en el truco Desearía ser así de suave ¿Qué es esto? A ver Panqueques de jarabe Maple puesto Maple puesto Wow Qué rico Máqueques esponjosos Wow Una cama grande Plantados Sobre invectiva Ah mira Un Un demonio reside en esta mansión Una hater envidiosa de la belleza Cuyo rostro Eh Ahí Entonces Entonces Claire Wow De repente me siento Me siento que no Me siento halagada De la belleza Cuyo rostro fue horriblemente quemado Con ácido sulfúrico Alguna vez la mansión le perteneció Su verdadero nombre era María Ramsey Contenido ropa de mujer Contenido ropa de mujer Hola Buenas tardes Buenas tardes humano Gracias por ayudar Ah Esta es la del pañuelo Aún estoy preparando este lugar Regresa después ¿Qué es esto? Ah bueno Un cofre Una rosa Lindo Wow Acá bailaremos Cada vez que siempre pienso Que el juego ya termina de sorprenderme Siempre hay cosas Oh Dios Hay algo ahí Y me va a dar un cofre Y eso lo quiero Bastante fácil La verdad Oh Dios Haga del bosque Pipi Cuerpo seductor y musculoso Ay gracias Yo también Hoy todo el mundo dice que soy sensual Soy Pipi Haga del bosque Muchas gracias por venir a verme Mi fan más devoto Mi fan más devoto Yo nací así Bueno nos vemos en otro lugar Bye bye Wow O sea es básicamente como un Encuentra pipi Quizás posean muchas cosas Si no si es muchos Bien Joder ¿Cómo agarro ese cofre? Ahora que pienso Le daría patadas a los bichos estos Pero la verdad es que no lo sé Bueno a ver Dame un segundo Hijo de puta Bueno mía El cofre No creo que sea muy importante El cofre Wow Que peso lugar ¿No? Siempre se encuentra con un ovo Y aún me falta Aún me falta ver El cuadro de Debajo del todo O sea El cuadro que está Abajo del todo En la entrada Si está todo Vamos También Seguramente Con los últimos Que están desacolidos Subiré más a aclarar Aún los ataques Y la vida Y todo el asunto Aún sigo pensando Que debo volver a pescar Todo eso lo que pesqué Me veo un poco flojera No voy a mentirte Acá También hay Creo que también hay algo allá Para poder usar esto De acá A volar Y ahí también Donde estaba Donde estaba Lady Charlie Esto de acá atrás ¿Hay algo atrás en esto? ¿O es así? No, es así ¿Será por escenarios? A ver Un cofre Mío Mío, 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 mío Fósil misterioso Wow Y lo que tú O sea Me estoy a Cada vez que encuentro Fósil misterioso Siento que me estoy golpeando A mí mismo Porque Porque yo Cuando yo les enseñé Que podía Podías recargar la partida Una y otra vez Para obtener los objetos Que querías Bueno, yo estuve Recargándome otra vez Mientras veía videos En YouTube Ya puedo joderme Semilla de rosa Pues no tengo agua Libro de corazón De bruja Ropa de mujer Acaso lo vi en mujeres Al parecer Oh, qué bien hecho Puedo agarrar el agua del río Este Mira, yo lo hacía Yo lo hacía pensando Que no iba a pasar nada Pero sí, me dejó Que es normal Pero hay algunos juegos Que directamente Solo te dejan agarrar Aunque tengas agua acá Te dejan agarrar Solo el agua específica Que tenés que agarrar En fin, eso Joder Ay, mierda Decí que estoy Forradísimo En todo ¿Se acuerdan? Cuando empecé el juego Yo dije Oh, tengo que farmear Porque Hola Ay, Dios Farmear Porque si no No voy a tener Pues mira Ya tengo 55 De estos Todo es amatista Se me puede dar Un buen premio El pipi este Ay, Dios Las orejas Ah, ahí están Soy pipi El hada del bosque Muchas gracias por venir a verme Mi fan más devoto Nos vemos en otro lugar Bye, bye Vale, hasta luego Pipi Oh O sea, sí ¿Dónde está el cristal arcoiris? ¿Qué hay acá? A ver Oh, rico Y jugoso vino Este que te sube todo Bueno, también es cierto que A ver Hay cerveza acá Ah, mira Y acá hay una agua Joder O sea, incluso acá puedo sacar agua Perfecto ¿Qué detalles? ¿Y este? Me recordó un poco Los de Delta Run Los de esos En fin Oye, oye ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Monstruos Ah, bueno ¿Esto qué es? El agua roja Que me cura Ah, mira No, no Tomar agua roja ¿Verdad? ¿Dice algo? Agua roja Tiene el mismo efecto Que una gota lunar Aunque el color Sea algo sospechoso Ah, mira Ahí está Wow Me estoy inflando fósiles Y lo que me costó En su momento La Codio diamante ¿Esto qué era? Ah, la La cerveza Ah, pues sí Lo descubrí por casualidad Lo del agua roja Cuando estaba pescando Porque tenía la Tenía Pasa que tenía puesto El jarroncito El frasquito Para el único que tenía Y lo que hacía era En vez de darle al bicho Para que me dejase pescar Le daba hacia adelante Y agarraba el agua Y cuando me movía Me lo tomaba Y me curaba justo Poi, poi, poi Bien Esto me da miedo Una cama Sin más Bastante grande Por cierto Algo va a pasar acá Que me estoy perdiendo Bueno ¿Hago que decir? Poi, poi, poi Pues creo que vi todo acá De igual Volveré en algún punto Volveré a revisar ¡Eh! Lo que dije O sea, me encanta Porque Pienso que ya vi todo Que ya nada va a sorprenderme Y sale algo Salgo nuevo Que me sorprende Bueno, ahora estoy Voliendo al cuadro Me falta ver No me acuerdo O sea que había algo Que podía subir Ah, cierto Esto se activa a la noche Vale Ya vi todo Creo Ah, pero Creo que falta algo En un cuarto A ver ¿Cuarto de Sirius era? Permiso ¿Quién te invitó acá? Eh, nada Busco cosas Tengo una habilita mágica ¡Hasta luego! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? A ver Voy a necesitar algo Que no tengo acá Hay algo que se me escapa Con este bicho No hay más lugares Donde tengo que usar la varita Si no, si no avanzo la historia O sea, creo que tengo que Aún no es de noche Porque Si no estaría activado todo Lo de Lady Charlie Esto es puro Vida No lo necesito Pero la quiero igual Pero por si acaso Reviso todo Ah, este de acá Este de acá Creo que tenía algo Para usar la varita Creo Esto joderá mi figura Pero madre de Dios Que está riquísimo Guaca, 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 guaca Guaca, guaca, guaca Guaca, guaca, guaca Guaca, guaca, guaca Por acá no era Te juro O sea, creo que acá había algo Para usar la varita Creo Por el final Ah, no Ah, si ven Ahí, ahí Bueno, es una tontería Pero No sé, es una de esas Las bebidas estas Para recuperar energía Pero bueno, en fin Es algo Ahí está Carabén mágico Pues yo estaría Todo ¡Momento! Hay más cosas ahí Media hora Para poder Recién usar la varita En todo lo que tenía que usarlo A ver Wow Salgo en la camita Ahí Me da miedo este sitio No voy a mentirte Un festín No sé cuánto Dijo Un festín Lujoso Un regalo Un trozo amatista Yo partí de acá Que no sé Es premiarme Por explorar Corazón de bruja Hay notas de los libros Hay todo eso Escondido detrás del oso ¡Oso! ¡Oder! Con los fósiles Misteriosos de mierda ¡Au! Nieve Hombre, nieve Oye tú Mira este árbol Es mi pino Ajá ¿Qué pasa con él? Simple ¿Cierto? Nieve lo bien Oye Haz algo sobre esto Tan solo traeme montones Y montones de adornos ¡Nieve! Hagamos llamativo a este árbol Tengo un adorno de De hombre de nieve De hombre de jengibre ¿Eh? ¿Buscarlo yo mismo? Como ves soy un hombre de nieve Así que Nieva cuando puedo ir Cuando Así que nieva cuando puedo irme Ni me esperaré aquí Trae cosas rápido ¡Au! ¿Adorno de galleta? ¡Sí! Este será un buen adorno Estoy inspirado ¡Toma esto! Lo pondré nievolando No sé qué parte lo he dejado Pero lo puso ¡Gracias! ¿Le podré dejar el oso? Porque no se me ocurre Otra vez que pueda dárselo Trae cada adorno Solo busca adornos Dale ¡Ay! ¡Guau! ¿Cuántos adornos tengo que buscar? ¡Lol! ¿Listo? Ah, si piso esto Se ilumina Bueno Pues ya tengo Otra misión secundaria Bueno, hasta luego Ya tengo mucho que hacer O sea, se me abrió Un montón de cosas que hacer Necesito conseguir adornos Necesito hacer Mis mierdas A ver ¿Alguno de los cuartos De los chicos necesitaba Tenía alguna cosa Para usar? Me parece que no ¿El de Ash? Hola Ash Hola Hola Nah Bueno, adiós ¿Wilardo? Estoy ocupado Como siempre ¿Sí? ¿Sicel? ¿Hablar con todos? Es normal ¿Sicel? ¿Qué estás haciendo? Joder ¿Qué es el Cicel? Joder ¿Qué es el Cicel? 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 Bueno, en fin ¿Me necesitas? Nah, estoy bien Ya veo Tendré que pescar luego Bueno, a ver Hablar con todos Bueno Primero ir con Sirius Porque básicamente La historia es de él Creo que ya revisé Todos los lugares Que necesitaban la varita mágica Más o menos Si me falté algo Ya me olvidaba Sí, historia ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! Estoy aburrida ¡Vine y visita! ¿Eh? ¿Y vienes a mi cuarto? ¿De todos los lugares? ¡Es tu historia, tonto! Mierda, pues es verdad Bueno ¡Ay, Dios, no! ¡Uf! Departarte con esa cara La verdad es que es tentadora Como eres tan irritable Sirius pensé que sería bueno Arreglar eso Irritable ¿Eh? ¿Y por qué debería estar sonriendo Para gente desagradable Con la que estoy forzado a estar? Desagradable Podrías no ser tan pesimista Y llevarte bien con todos Con la oportunidad de matar a Ashe Yo también tengo pensado eso En algún punto Todos queremos matar a Ashe En algún punto Hasta que nos mate a nosotros él Pero Seguro sería Seguro sería más divertido Llevarme bien Eso es exactamente Lo que llamo desagradable Eres demasiado entrometida Entiendo Bueno Entonces me volveré Me volveré Me volveré a alguien Con quien te parezca agradable estar Es pesada Pero es que es pesada con amor ¿Eh? Solo déjamelo a mí Este es mi fuerte Ser waifu Espera ¿Cómo llegaste a esa conclusión? También no lo hice todo el tiempo ¿Alguien es agradable? ¿Alguien es agradable? ¡Hola! ¡No! ¡Eso es todo lo contrario agradable! Ah, un buen punto ¡Hola! Eso Es agradable Hasta cierto punto Ah, bueno ¡Hola! Eso Más que agradable Es sensual En fin ¡SERIUS! ¿Qué? ¡BRE! Estoy al lado de Sirius Con la misma cara Básicamente ¿En serio, Claire? ¿Dónde saliste ayer? Siempre estuve aquí ¿Eh? Creo que le pasa algo En la cabeza ¿Verdad? Y Sirius Un poquito así La verdad Pero es muy waifu ¿Por qué? Debería ser estúpido En parte lo es Pero ¿Qué significa todo esto? ¿No te sientes feliz? Debes estar Lo mejor que tengo Es eso de enudarme Pero eso parece Para llegar a otra ocasión ¡Vamos! Mira mi cara Mira directamente Sin voltear He llegado muy lejos Y no voy a retirarme ahora Juega Esa frase Esa frase La he escuchado Mucha pornografía En fin ¡Vamos! Tú ¿Qué intentas hacer? ¡Ihhh! No es absolutamente Tan entretenido Que me muestres Esas caras estúpidas ¿Me estás molestando? Sí Te estoy molestando Lo siento ¿Por qué harías algo así? ¿Quieres ofenderme? No, no No, no Quería hacerte sonreír Estabas bastante segura De que podía hacerlo Pero ¿Eh? No lo entiendo Desagradable Vete No vuelvas No sé por qué Pero me echaron a mí también A mí que está un poco amargado Le falta Tula La verdad ¿Dijiste Tula? Sí, bastante ¡Aye! ¡Vengo a molestarte! Siempre eres la bienvenida ¿A quién vamos a matar hoy? ¡Ah! Este Grimorio Hay gravatos en él ¡Oh! No puedo soportar esto Cierto Señorita Claire ¿Necesitas salvar algo? Ah, nada Ok ¡Wilardo! ¿Qué? Interfieres con mi lectura No vales sin razón Nada, nada Te termina pegando Un tiro en la cabeza, ¿sabes? ¡Sisil! ¿Qué estás si hablas con los demás? ¡No esperaba menos de vos! Quizás aprendas algo ¿Me dices? ¡Sisil! Hablé con toda la gente que está en la puta casa No hay mucha más historia posible Dame pistas ¿Ya cambié el peinado, Sisil? ¿Ya que estoy? Tienes tantos estilos Ah, no, es esto Cambiar peinado Con la caballo Sí, está bien Por ahora sí ¡Pierda, no! Me olvidé Eh... Sisil A ver Ya casi no era el almuerzo ¿Por qué no lo haces tú, Claire? Ah, dale Estás diciendo que yo, mujer Tengo que ir a cocinar No, no, huevo Cajo Vamos los pibes A ver Hay que cocinar Y tenía ganas de probar el minijuego de cocina De nuevo Le extrañaba Acá estamos Voy a guardar Porque no confío a veces en mis áreas culinarias En el juego En la vida real Las conozco Y me gustan Me dice Desayuno y almuerzo Bien Creo que carne El filete ruso Pues dale A esperar Qué raro Siento que esto lo comía como tres veces Lo mismo Le he hecho No sé cuánto Enter Comienza Bingo Bien ¡Listo! ¡Es perfecto! Mi personalidad me asusta a veces No puedo esperar Va a servirlo a todos ¿Podría servir esto a un restaurante? En serio, Claire ¿Por qué en mi capítulo Cociente como el culo? No, no Era castigo por las veces Que me estás matando Ah, pues es verdad ¿En qué momento empezamos A romper toda la cuarta pared? En el momento que En el momento que mataste A las personas dos veces Y luego tuve que matarte a vos ¡Ah no! ¡Ni siquiera moriste! ¡Hijo de puta! ¿Podrías morirte? ¡Nah! Yo te lo digo a ti Bien jugado Bien jugado Bueno, al menos No somos como Sirius Sirius ha muerto En casi todos los capítulos Solamente Llevado por Claire Que ha muerto Todas las veces Estoy escuchando Lo que hice hoy ¿No morir? ¡Hijo de puta! Rango S Oh, que rico ese S Bien por ti Claire Un platillo perfecto Buena suerte manteniéndolo así Como adoro Adoro el rango S No me gusta Cuando veo nada Siempre siento Que tiene que haber un rango S No sé Yo estoy acostumbrado Espera ¿No él aún no despierta? Bueno, ya lo vimos ¿No? Parece que había hasta el atardecer Quizás sea alguien nocturno Ahora que lo pienso Que esta vez está La puerta principal ahora Ah, lo mismo Creo que a partir Cambia A partir de acá Cambia la historia Le pasa un poco Le pasa un poco Como a Dangarompa O sea Empieza Termina un capítulo Así como súper hype Súper bestia Con todo lo que pasa Algo El de Ash Terminó con Bueno, todo lo que pasó El de Willardo Hasta ahora fue mi capítulo favorito Sin duda Pero sin duda Mi capítulo favorito Y ahora Empieza normalito Y luego se empieza Empieza a desvariar toda la cosa Esto es lo básico Ahora lo que sigue ¿Quién es? Hola Soy Aye Aquí ya se prende mi saludo Hola Disculpa Disculpa Vengo a matarte ¿Eres tú? Otro dolor en la espalda No, no Yo soy un dolor en el culo Dolor en la espalda Un momento Yo soy un dolor en el culo Pero no, él es el verdadero dolor en tu culo En fin Bueno, ¿qué pasa? Será mejor que no sea nada idiota Soy yo Todo es idiota En fin Bueno Estaba pensando Si no te molesta Que sería bueno Si pudiera mostrarme Esos libros del cuarto trasero ¿Qué? ¿Para qué? De cualquier manera Prefiro no hacerlo Lo que he esperado Tengo un pequeño presentimiento Que si miro esos libros Me darán unos raros Highs por matar gente Hay otra cosa más Que quisiera preguntarte ¿Todavía hay más? Bien ¿Qué es? Está en la mansión Está en la mansión La bruja Dorothy ¿No es así? Es bien sabido De distintos lados La mansión tenebrosa De la bruja Pero tú eres el dueño ¿Correcto? ¿Qué debo pensar de eso? Que te calles y vayas Bueno, eso también ¿Eso era lo que quieres preguntar? Pero yo tengo la Pero yo tengo la culpa Por escuchar ¿Y por qué te molestas Tanto por saber? Sea cual sea la verdad No tienes que ver contigo No ganas nada con saber Solo pregunto Porque tengo curiosidad Como investigador Ya sabes Un día investigas una bruja Otro día es a pie grande Otro día es investigas Tu sexualidad Una cosa Una cosa llega a la otra Y a veces descubres Cosas que nunca sabías Y que en el fondo El principio te dan miedo Pero luego te gustan Muchísimo Solo pregunto Porque tengo curiosidad Como investigador No es sobre ¿Qué voy a ganar? Oh, ¿De verdad? Píselo como quieras No me importa Más de importarte ¿Y yo? ¿Hasta el Lidorti Una bruja tenebrosa? Bueno No tengo intención De responder preguntas Que vienen de personas Como tú Ay, pero si soy adorable En serio Entiendo Es todo lo que quieres preguntar Perdona la molestia Voy a joder Otro lado Se habrán de molestar En un guilardo Oh, ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa con él? Bueno, también es cierto que Eh, tengo que resolver problemas Con guilardo Con Sirius Con guilardo Debe ser cierto que Sirius pelea con esta Ah, no No es de noche Debe ser cierto que Sirius pelea con esta Se hace como Eh, eh También es cierto que Sirius pelea con los Amuletos Así que se los pasa Todo el día Dibujando para recargarlos Para tener más armas A ver Sí, se sorpéndeme Te recomiendo Hablar con todos Busca de móvil Te ayuda también ¿Hay algún cuarto Donde solo Sirius Pueda entrar? ¿Dónde era? Ah, eso sí es útil Recuerda hablar con todos ¿No hay nadie En ese cuarto? Todos, dije Acá Ah, el dinero No está robado Perfecto Sé que todo no se ve En el quinto pito Diario Un diario con escritura De un niño Y la foto, claro Hmm Ay, perdón Me pregunto ¿En qué estaba pensando? Patricia ¿En serio? ¿Por qué debería esconder Este diario de Claire? ¿Por qué? Parece como si no quisiera Que recordara a Lady Dirty O a nosotros Puede ir acá Ah, no me ha excusado La varita Bueno, tiene sentido Que la use Claire A ver Ya revisé esto Eh, dice que resuelve Problemas de demonios En problemas ¿No? La cosa es que Acabo de resolver Un montón de problemas De demonios Que podría haberme Dejado para ahora ¿Viste? ¿Me traga? ¡Sí! ¡Me traga! ¡Epa! ¡Te atrope! Este sigue con hambre entonces ¿No? ¡Au! ¡Hombre! ¡Quiero comer peces! Ese puede ser otra forma De... ¡Au! ¡Oh! ¡Madre mía! Hmm Disculpa Las escamas de mi cola Se han caído Siento pedirle esto A alguien que recién conozco Pero... Me gustaría que buscaras Alrededor de cinco escamas De sirena Ya sé que solo Debería ser La que buscara Pero... El área donde las escamas Se caen Duele mucho Es muy debilitante Sé que estoy siendo Imprudente al pedir esto Pero no hay nadie más A quien les pueda pedir Por favor Tengo un par de escamas ¡Eh! Había una puerta No entré por esa puerta Duele Ah! Tengo que darse las Au Tengo que darse las todas juntas Dale No puedo darle de una en una Oh, fuck Dale, en un momento Voy con vos Eh, voy a darle el bicho a este Aunque me lastime de nuevo No pasa nada Porque no quiero No quiero No sé si se puede soltarlo O algo así Así que no importa Au Creatura Sí A ver Una O sea, por Favores de demonios O sea, así Una es el Una es esta Otra es el de la El del Pepe Y el tercero Diría que es la escama de sirena Pero no tengo escama de sirena Me faltan A ver Cuántas me faltan Objetos Tengo dos Bah, ya me puedo joder Debería haber comprado Que ahí Esa fue muy mala mía No había comprado Escama de sirena Debería haber comprado más O sea, tampoco sabía ¡Ah! Tampoco sabía que Que eso Que iba a necesitar Eh, bueno Necesito dos Capaz el juego Me las da Ojo al dato Capaz el juego Me da escama de sirena Yo compré una Pero capaz el juego Me las daba dando A medida que las necesite O algo así Supongo que estas cosas Me pegan y me mandan al principio O directamente me mandan al principio Sin más Porque nunca me han tocado Así que no lo sé Hola, Pipi Pose de conejo Ahí soy Pipi El hada del bosque Muchas gracias por venir a ver Mi fama es devoto Nos vemos en otro lugar Bye, bye Dale, gracias Bien Pipi me da miedo La verdad No te voy a mentir Me da cosas Me da cosas Pipi Hay una puerta Que me gustaría saber Donde lleva O que es Después le daré a comer a este O sea, me da una flojera horrible Darle a comer los peces Que me cuesta tanto pescar Bueno, cuesta tanto Pero la verdad Se toma su tiempo Así que eso mismo A ver ¿Tengo lo que hacer por acá? Nada de verdad Nada de verdad Voy a revisar A ver si De casualidad no salió Otro de los bichitos estos A ver por acá No Si sale alguno De los bichitos estos Que Puedo entrar acá Dolmiendo Pues nada Eh ¿Ya quieres hablar conmigo? Escúchale Cualquier cosa Adelante Cuéntame No es nada así Solo estoy haciendo rondas ¿En serio? Ahora vas a vigilarnos En nuestro cuarto Mientras dormimos Porque la verdad Es que me gusta un poco La idea Hey Sirius Sobre Noel Se supone que está Durmiendo en su cuarto Ahora, ¿cierto? Viendo su nota Eso creo Pero ¿Por qué le preguntas? He ido a su cuarto Varias veces hoy Y toqué la puerta Pero bueno No tuve respuesta Hmm ¿De verdad? Quizás un golpe No sea suficiente No con la mano Al menos Sino con la cadera Oh, cerrado ¿Estará claro En otro lado? O nos cierran Por lo general Que no está en otro lado Por lo general Si no Bueno, a ver Supongo que no A ver Me pregunto Si podrá hacer algo Ah Me pregunto Si podrá hacer algo No creo que pueda hacer Nada serio ¿Verdad? No sé qué hacer En este cuarto La verdad No te voy a mentir Bueno, lo que digo Si no encuentro nada Lo más probable Es que iré directamente Eh, leí Dorothy Lo más probable Es que iré a pescar Más Para darle comer Al bicho ese Porque creo que me falta Eso nada más Bueno, sí Iré a pescar Cortaré Pero iré a Me pondré a un video En el celular Y me pondré a pescar Hasta conseguir Los pescados Para alimentarlo Pues es eso Escama de sirena Y escama de sirena No la vende nadie Salvo Salvo cuando estamos Salvo cuando morís Y Me robaron Me raptaron Salvo cuando morís Y las puedes comprar ahí Se lo hubiese dado La verdad O sea, si supiese Tengo tres escamas de sirena Necesito cinco Hola Fue nada A pescar ¡Gracias por ver el video! Bueno, a ver, pesqué lo que mostré, hice cortes y les fui mostrando más o menos lo que pesqué, pesqué, esto igual lo repasamos rápido. Pesqué, 5 peces medianos, 5 peces pequeños, que con eso ya me vale, porque ya me llenaba media barra a 5 peces pequeños, igual voy a darle uno mediano porque quiero ver cuánto llena, básicamente, sí. Ah, ¿sabes qué puedo darle a otra de esas? Los diamantes, puedo darle esto y con esto tengo 10 y me ahorro tonterías, con esto tengo 10 totalmente, mejor. Me dieron, papa especial y reloj de bolsillo, siento que el reloj de bolsillo lo necesita alguien, no me acuerdo a quién, pero siento que alguien necesita el reloj de bolsillo, me lo han dicho, me lo han dicho, alguien me ha dicho sobre el reloj de bolsillo, o sea, alguien de un personaje del juego, digo, me he dicho que necesito un reloj de bolsillo, algo del tiempo, no sé, te juro que no me acuerdo dónde es. ¡Hombre! Voy a darle uno pez mediano porque quiero ver cuánto llena, básicamente. A ver, quiero ver cuánto cura. Sorpréndeme, quiero ver cómo me llena media barra y me jodo solo. A ver. Ah, pues no llena tanto, o sea, la barra estaba por... La barra estaba por acá, más o menos, o sea, llena un poquito más. Bueno, le daré... Le daré tres pequeños. Uy, perdón. Au. Le daré tres pequeños y con eso ya bastará. Si no, uno nomás ya estaría, ya estaría, creo. Sí, ya está. O sea, el pez mediano vale como dos pequeños o algo así, creo. Tampoco, tampoco es mucha diferencia, al parecer. Y con esto ya estarían todos los favores de demonios, por lo que ya me puedo, ya puedo seguir mi camino. Estoy lleno, gracias, te daré esto. Fóssil misterioso. Capaz podría... Si termino en una parte donde... Porque seguramente cortaré de noche, o sea, cuando ya pueda ir a explorar y hacer cosas. Iré a pescar, iré a hacer de todo un poco. ¡Ay, Dios! Me teleporté. Básicamente eso. Ah, ya es de noche, o sea, estaba mostrando el cielo. Así que supongo que cortaré eso, iré a pescar, haré de todo un poco. Bueno, vamos. Veré si puedo conseguir cama de sirena pescando, si no, no. No parece que sea muy de noche, que digamos. Capaz tenemos que cenar y después de ahí, cuando dice, favores de demonios, ahí ya puedes empezar. Que eso creo que es ese con Claire, después de bañarse. Hablando de la reina, de la sexy reina de Roma. A ver, cuéntame, ¿qué pasa, Claire? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah, Sirius! Perdón por hacerte enojar esta mañana, he venido a disculparme. Hice estas galletas, ¿qué te parece? Ah, no hay necesidad de eso. Más que nada porque estás usando mi comida. ¿Podés simplemente no involucrarte conmigo? ¿Qué? Qué cortante, ¿no? ¿Y podrías quitarte del camino? Quiero volver a mi cuarto. Tu hitbox me impide mover. ¡No quiero! ¿Eh? Si quieres que me quite, entonces acepta esto, por favor. ¿Está bien? ¡Oh! Justo en mi pecho. ¿Está bien? Hay un disparo al corazón. Esto sí es agotador. Hablar contigo hace que todo parezca completamente idiota. Y yo al lado ahí. ¿Verdad que es encantadora? ¿Algún problema con eso? Pienso que sería bueno que te relajaras un poco más. Eso dices tú. ¡Vamos, sonríe! Los imbéciles como tú no parecen... Joder, que borre. Como tú no parecen tomarse nada en serio en este mundo. ¡Qué envidia! ¡Imbécil! ¡Pata en la boca te meto! ¡Ay, Dios! Otra vez, otra vez. Bueno, la verdad es que se le ha cagado tanto trompaje. ¡Wow! ¡Ah! ¡Iy! ¡Eusaje de esos hacks! ¡Ah! ¿Qué es esa cosa retorciéndose? ¡Es repugnante! ¡Mierda! ¡Ah! Ya, quítate, Claire. ¡Volveré a mi cuarto! ¡Bien! ¿Por qué esa cosa enorme apareció tan de pronto? Tú, ve derrotarla por mí. ¿Qué? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo están las cosas? ¿No puedo salir o sí? En realidad... Por menos tendrías que salir vos. No, es imposible. ¿No puedo vencerlo yo sola? ¿Y qué se supone que haga? ¿Quedarme aquí contigo para siempre? ¡Claro que no! Muchas gracias, Saria. ¿Pero vos entonces sí te jode? ¡Lucharemos juntos! ¿Juntos? ¿Me estás molestando, tal vez? ¡No! Lo que dije no fue bastante normal. ¡Ya sé! Yo haré algo con el grandote. Esto encárgate de los pequeños Sirius. ¡Wow! Ya puede ser un triste... Que la chica en vestido... O sea, la chica usando vestido... Que te reduce el movimiento porque la chica pelea a patadas. Ya puede ser un triste que tenés que ir a pelear con los minions. Y no con el jefe. ¡No me mires así! ¿Qué otra opción tenemos? Pero antes, no quiero ensuciar este vestido. Lo dejaré aquí. ¡Wow! Por un momento pensé que se atornaría. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué intenso! La cara de Shackham. Pero está decidido. ¡No! ¡Vamos! ¡No seas cagón! ¿Grabas esto y esto ahora? ¡Sí! ¡Que empiece la boss fight! ¡No me jodas que...! ¡Qué puto cagón! ¡O sea! ¡Él no va ahí! ¡O sea! ¡Tengo que esperar que venga el minion a por mí! ¡Pero qué trozo cagón que me salió el Sirius! O sea, no se acerca a ese plan... ¡No quiero! ¡Quiero evitarlo! ¡Quiero evitar la fatiga! ¡Me estoy haciendo mierda, por cierto! ¡Que sí, ya sé! O sea, Sirius es el caca. Porque básicamente no tiene vida, pero... ¡Ya está! ¡Se ha articulado! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ele voz su poder o algo así! ¡Sí! Sirius... ¡Hay que dar nuestro mejor esfuerzo! ¡Parche, curita! ¡Hijo de puta! ¡La deja peleando sola! ¡Mira, Clem! ¡Mira cómo se la da contra todo! ¡Mira, patada! ¡Patada en la jeta! ¡Patada en la boca! ¡Estos se están saliendo muy lentamente! ¡Y se retrocedieron! ¡Uy! ¿Sabes cómo voy a hacer? ¿Sabes cómo la abordaba a hacer de Sirius? ¿De Sirius así con miedo a los rotones? Voy a poner a Sirius ahí como si fuese como un... Como que Claire tiene que exterminar a las bestias, básicamente. ¡Chata! ¡Vergüenza de darle a Sirius! ¡Vergüenza de hacerte! ¡Hora de acabar contigo! ¡Ya! ¡Es bellísimo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Eso es una dama! ¡La llevarás a casa con mamá! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡No es increíble! ¡Pudimos vencerlo! Bueno, vos venciste a los Minions. ¡Gorila parlante! ¡Vol! ¡Sissel! ¡Impresionante, Claire! Y Sirius tampoco estuvo mal. ¡Eliminó! ¡Eliminó el polvo! Y vos te encargaste de todo el problema. ¡Sissel! Derrotaste a uno bastante grande. ¡Nada mal! Pero... ¿Qué son esos modos? Bueno, no lo vimos. Son demonios. Bla, 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 bla. Demones también, bla, bla, bla. Esto ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Nada, nada. Sí, Sil. Quiero preguntarte algo más tarde. Seguro, no me importa. ¿Alguien quieres...? Aunque quien sabe si sea capaz de responder. Pues perfecto. Lado Sirius. Lado Claire. Y ahora seguro que ya empieza la noche y ya puedo... Ya puedo explorar. Y hacer el Macromonger. Que siempre es divertido. Bueno, el siguiente es lo mismo que vimos. ¿Lo saltamos? Siempre. Intenso. Bueno. Dentro de poco vamos a dejarlo. Que aparte tengo que cortar la... Lo del... El farmeíto. Ahí está. Abajo está Wilardo. Ahí le veo. Ahí. Shh. Niños, estoy oculto. Nadie puede verme. En el valle en primavera. El viento bailará. No tienes ni idea de cómo cantar. Dos bailando en el aire. Soy una pobre niña dulce. La, la, la. Do, do. ¿Qué canción es esa? ¿Qué trozo mierda? Eh, ¿qué... ¿Sí? ¿Qué canción era? Bueno, realmente importa cuál sea. Y el viento así... Y el viento así... Y el viento así... Soplará... Soplará... Joder, qué tierna la escena, ¿no? Mi espalda... Es una linda compañía así... Con la tontería, ¿no? Se le llama a una ronda. Parecía estar divirtiéndote... Así quise unirme. Sí, Sil. Está bien, está bien. Puedes unirte como quieras. Y el viento así... Soplará en mi espalda... Bueno, en fin. Yo... Yo creo que seguiré aquí... Mientras tanto escuchan... ¡Cállate! No puedes ser más silenciosa. ¿Sirios? Mira, ha visto así... La verdad es que... No me sorprende que te estén matando cada rato. Perdón. Es que estaba... Me estaba dejando llevar. ¿Eh? ¿Dejándote llevar aquí tú sola? ¡Trorífico! ¡Me das calofríos! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah, ya salió del baño! ¿Por qué no vas a... Y te tranquilizas, eh? Eso no fue el mismo para que vayas. Y me... En fin. Bien, eso haré. ¡Oh, qué borde con... Borde con Claire ahí! Agarrando a Claire como si fuese un bebé. ¡Shh! No te metas con la pequeña. ¿Sabes qué? Sí sabes que yo tengo más años que vos, ¿verdad? ¡Shh! Calla, Claire. Calla. Justo apareció en un momento vergonzoso. Bueno, supongo que iré ahora. Yo haré mi cameo ahí abajo. Se veía mi cabeza. Si se ha hecho un anime de esto, te juro que me veo todos los capítulos. Porque tiene pinta de unos buenos sellos y una buena animación. Te puedes cagar de risa con esto. Pues es un buen anime de comedia. Con toques gore. Bueno, lo de esos demonios. Ahora ya podemos hacer el bonger. ¡Vamos los pibes! A ver, tengo la varita. A ver, tengo hasta... Talo de la... Talo del... ¡Oh! Ahora se llenó con esta de la sirena. ¿Y este qué hace acá? ¿Y este quién es? ¡Au! ¡Bien, lo quiero! ¡Dame ya sabes qué! No sé qué es. Ya lo sabré en el momento. Este quería... A ver. ¡Ah! ¡Au! Este quiere la papa, así que le voy a dar la papa de una vez. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Qué malo le falta esto! ¡Au! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Y voy a ponerle a estafar los ingredientes. A ver, ¿qué es? Me acuerdo con ingredientes especiales. ¡Qué molesta! ¡Qué molesta! ¡Ah! No se sabe qué ingredientes son. Creo que le dije en un principio. Decía qué ingredientes son. A ver. ¿Qué otras cosas tengo? ¿Qué? 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 Mi pequeño ingeniero. Me he olvidado de esa mierda. ¡Ah! ¿Ya me dejará acercarme? ¡Au! Ah, ya me dejará acercarme con Claire. Dale. Ah, y este ya tiembra de vuelta. Bueno. Bueno, tocará eso. Tocará tontear un rato. Bueno, vamos a tontear. Un momento. ¿Está Lime? ¿Está Lime para darle cosas? Así aprovecho y ya me lo quito encima. Si no salta ninguna escena con Lime, ya lo hago y listo. A ver. Siento que por acá también hay una cosa que puedo usar la varita. Un cofre. Ya que estoy acá, lo abro. Fuera. Y fuera. ¿Qué hay? Lavanda. Tanta tontería por una lavanda. Oh, perfecto. Está acá. A ver, puedo hablar con vos. Bienvenida. Adelante, Claire. ¿Te salgo de mí? Da regalo. Sí, puedo darle regalos. Así que perfecto. ¿Este qué quería ver? Me pregunto si soy bocadillo de ahí. Pues no. Y acá puedo jugar. ¿Qué es? ¿Es un bastón de caramelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Adorno de caramelo? ¿Qué es esto? 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 Si les se cuidan. Bye. ¡Gracias!